Diputados del PAN y del PRI opinaron que no es suficiente el cambio de titular en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano en Cuernavaca, luego de que el alcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós decidió remover a Rogelio Sánchez Gatica del cargo de Secretario de Protección y Auxilio Ciudadano y nombrar a Mauricio Vega Chavaje. Diputados fijaron su postura. El presidente de la Junta Política y de Gobierno, Luis Miguel Ramírez Romero, quien además es el líder de la bancada paneísta, consideró que el cambio ya era necesario pero también resulta insuficiente. Ojalá y este cambio conlleve una revisión muy clara de las políticas que están llevando hacia el interior de la policía, empezando porque quien lleve el mando sea el titular y no subalternos. Segundo, porque todos los policías se han sometido a exámenes de confianza verdaderos y dignos y que no se utilicen estos como una medida de presión o de coerción o de venganza. Mientras que el líder de la bancada del PRI, Omar Guerra Melgar, se preguntó si verdaderamente con el cambio de titular se revertirá el clima de violencia que prive en Cuernavaca. Yo creo que es un asunto más complicado, que requiere de mayor seriedad y que incluso ha rebasado a las instancias municipales y estatales. Ojalá que la persona que llegue pueda tener todo el apoyo, la capacidad, los elementos y las herramientas para poder revertir este efecto que le está pegando, insisto, no solo a Cuernavaca, sino a todo el estado de Morelos y al país. Sin embargo, aclaró que la bancada del tricolor respalda la decisión adoptada por el presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós. A partir de este día, el nuevo secretario de Protección y Auxilio Ciudadano en Cuernavaca es Mauricio Vega Chavaje, hijo del exsecretario de la Defensa Nacional, que se desempeñó durante el sexenio de Vicente Fox. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.